Este video aplica tanto si es que vas a estudiar en el cole o en la universidad. No es para todos, pero sí para muchos. Como sabemos, en esta nueva década pasamos de escribir en cuadernos, en leer en libros, a hacer prácticamente todo en laptops, tablets y las personas que no tienen las posibilidades, hacerlo en el celular de su mamá. Y es definitivamente esta centralización algo que todos queremos. Porque nos permite ser más productivos, podemos hacer más, aprender mejor. Ahora, en Latinoamérica no todos tenemos el presupuesto para acceder a esas laptops que vemos en Estados Unidos o en otros países. Pero el día de hoy les voy a explicar cómo, si es que ya estás estudiando o si vas a estudiar y estás como en una encrucijada en entender qué es lo que tienes que comprar, qué herramienta tecnológica tienes que comprar para iniciar tus estudios. Pues bueno, les tengo una increíble noticia. Para la gente que no sepa, las tablets hoy por hoy, para muchos casos, son mucho mejor que una laptop. Y es justamente esa la hipótesis que quiero demostrarles en este video. Todo parte del costo y de todas las ventajas y funcionalidades que puedes tener a un bajo costo. Para que tengan una idea, un iPad de séptima o de octava generación, tú lo puedes comprar por menos de $200 dólares. Versiones nuevas y algunas restituidas. Las restituidas son prácticamente que tienen alguna fallita o que fueron ocupadas como mostrándose en un local comercial y que simplemente regresaron a la fábrica o algún servicio técnico autorizado, le renovaron alguna pieza y la están lanzando como nuevo. Escucharon bien. Menos de $200 dólares. Y esto incluyendo algunos teclados que igual les voy a recomendar. Les voy a dejar enlaces en la descripción. Teclados que pueden costar $20 o $30 dólares. Empecemos con los beneficios. Primera es que en los cuadernos uno tiene que escribir a mano. Es manuscrita, le llamamos. Pero en las tablas también podemos hacerlo. Para que tengan una idea, un Apple Pencil, el original, puede estar costando la versión 1 $80 dólares y la versión 2 unos $120 dólares. Pero las versiones genéricas, que las más pro están como en $20 dólares, te permiten escribir casi como una experiencia, como que si estuvieras escribiendo en un cuaderno. Si es que tú notas todo en el iPad, hay ciertas herramientas que reconocen tu letra entiende lo que estás escribiendo y al centralizar todo esto en este tipo de aplicaciones, tú luego puedes buscar cualquier apunte. Ya literalmente, digamos, la materia de ciencias o de matemáticas. Alguna clase en específico tú puedes buscar. Es decir, tienes un acceso inmediato a información. Que en otros tiempos lo único que podíamos hacer era abrir nuestra maleta, sacar el cuaderno y empezar a buscar de oje en hoja donde estaban estos locos. Y sumar esto a que siempre hay lecturas. Generalmente estas lecturas están en algún archivo de PowerPoint, de Word o de PDF. Y bueno, tú puedes subrayar en tiempo real. Puedes hacer apuntes, puedes circular. Puedes hacer múltiples cosas, lo cual me encanta. Es muy útil. Finalmente, la tercera cosa que me gusta de esta característica, que es la de llevar apuntes ahí, es la de tomar fotos. Si por algún motivo estuviste decaído un día, estuviste débil, le pides el cuaderno a tu compañero, tomas una foto y con estas herramientas de inteligencia artificial, esto se puede trasladar a un texto o a una aplicación, la cual puede ser legible y es como que tú lo anotaste. Entonces, básicamente en llevar apuntes tenemos todos estos beneficios, lo cual es una... Vamos a la lectura. Definitivamente es mejor leer en una tablet que en una laptop. Es por dos cosas. Primero, las tablets tienen más brillo y segundo, tienen más resolución. Y tercero, de hecho, son más portables y cómodas. Entonces uno puede leer en una cama, en una silla, con mejor resolución, mayor brillo que en una laptop. Cada vez nos adentramos más a medida que pasamos del cole a la universidad. Tenemos que leer más. Y que tengamos algo tan portable y cómodo para leer es una excelente noticia. Pasando al tercer punto, portabilidad. Ya lo mencionamos, pero esta facilidad, esta versatilidad, de moverte en múltiples puntos de tu casa, que lo puedes llevar en el bus, en lugares bastante portables, es bastante incómodo. Las tablets son como los celulares, las desbloqueas y estás listo para que funcione. Cuarto punto, batería. Sí, la mayoría de tablets tienen mejor batería que las laptops. Y esto es una excelente noticia, porque generalmente en las aulas no hay muchos tomacolientes. El siguiente beneficio, casi nadie habla de eso, pero les voy a comentar. Se ve mejor tener una tablet que una laptop o un celular. No sé si les ha pasado, pero a veces estamos como en hogares muy tradicionales, tal vez en colegios, universidades bastante cerrados, en el cual si tú estás en clases con una tablet, generalmente, socialmente lo aceptamos como que está siendo productivo de alguna forma. Pero si tienes el celular abierto, puedes estar leyendo algún texto, puedes estar haciendo una investigación en Google, puedes estar utilizando el chat GPT, hacer lo mismo en el celular, pero no es tan bien visto, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana. Entonces, si queremos quitar este peso adicional de que la gente no esté viendo mal o nos juzgue, una tablet es ideal para esto. Y finalmente, el entretenimiento. Al tener mejor batería, al ser más portable, al tener una mejor pantalla, en muchos casos, porque la resolución, la densidad de resolución es mucho mejor y tienes más brillo y todo, el consumo de contenido en el entretenimiento, todas las apps que hay ahora de streaming, HBO, YouTube, etc., es mucho mejor consumirlas en una tablet. Y algo interesante es que la tablet que yo les recomiendo, que es como la octava, novena generación de un iPad, tiene mejor audio que la mayoría de laptops, que puedes conseguir por un doble de valor. Las laptops generalmente empiezan a tener un buen parlante para escuchar mejor desde los 600, 700 dólares. Las laptops baratas tienen un pésimo parlante y las tablets tienen mucho mejor. Ahora, antes de comprarse la tablet que les recomendé, tienen que entender las desventajas. La primera de ellas es que no siempre son tan baratas. Las tablets de gama alta, por ejemplo, un iPad Pro de 12.9 pulgadas o una Samsung de gama alta, bueno, pues son tablets que cuestan más de mil dólares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahí, sí, una laptop es mejor. Pero acuérdense que todo el pitch de este video, toda la hipótesis, parte más bien de tablets, que no son las más actuales, pero que son lo suficientemente buenas, salieron hace algunos años, que nos sirven para el cole o la universidad. La segunda, y aquí sí tenemos un gran perito, no son compatibles con todos los programas que necesitamos. Les voy a dar un ejemplo. Hay ciertas carreras técnicas o ciertas materias, simplemente, que requieren programas especializados, en las cuales no solo necesitas Windows, porque igual con el ecosistema de Mac no es que tengamos la mayor compatibilidad. A veces es Windows y a veces es una compu Windows que tenga ciertas características potentes para que pueda correr el programa. ¿Me explico? Pero aquí sí es como, definitivamente te toca ir por una laptop. Hay carreras muy técnicas que requieren este tipo de programas. Entonces, mi consejo es que vayan a ver el video que les dejo acá, en el cual hablamos qué laptop necesitas para cada carrera universitaria. Algo que les iba a comentar es que esta brecha se está cerrando. Misteriosamente, por ejemplo, yo toda la vida he editado en Premiere Pro, que es un excelente programa de edición. Pero desde que hay tanta creación de contenido, tanta influencia, sí hay ciertos programas especializados, sobre todo para la edición multimedia, bastante potentes para tablets. Y de hecho, no solo se queda en el video, sino también en el audio. Entonces, sí hay algunas aplicaciones que están apareciendo en Premiere Pro. El ejemplo que les quería decir es CapCut. Es una aplicación gratuita, es bastante potente, utiliza muchas herramientas de inteligencia artificial, es muy completa y que podemos editar de una forma muy buena en un andar. Este es otro periodo que no me encanta, pero el multitasking en las tablets es limitado. Ya, puedes hacer, puedes tener muchas pestañas abiertas, pero no puedes tenerlas abiertas como al mismo tiempo. Ya, si puedes en el iPad, de hecho, puedes tener dos, máximo tres. No tienes un flujo de trabajo tan óptimo, tan rápido. Ya, y finalmente la ergonomía para digitar no es la mejor. Incluso con estos teclados que les recomendé y que les dejo en la descripción algunas opciones. Estos teclados tienen teclas muy chiquitas, no tienen tanto recorrido, es decir, no son como teclados mecánicos, sino que tienen sus limitaciones. Entonces, al ser igual una pantalla más pequeña, todo este tema se llama ergonomía y no es la ideal para ciertas situaciones. Acuérdense que todo lo contrario, esto no sería una laptop, sería una computadora de escritorio como un megamonitor. Este es de la perfecta ergonomía, pero sacrificamos todo tipo de portabilidad, que esa tampoco es la idea. Sobre todo ahora que somos tan nómadas que estamos desplazándonos todo el tiempo, creo que la portabilidad atado a la batería, a la versatilidad, son características que siempre tenemos que tener en cuenta. Finalmente, la tablet que vieron en todo este video es un iPad de novena generación, con 64 GB de memoria interna, lo cual es suficiente si tienes algún servicio de alguna nube, como Mega, como Dropbox, como OneDrive, más que suficiente. La cámara es excelente, su procesador es muy bueno. A mí me costó 269 dólares, pero como les digo, la séptima y octava generación, que no hay mucha diferencia, la pueden conseguir por menos de 200 dólares. Esta es como la más moderna que hay todavía por un rubro menor a 300 dólares, lo cual todavía le hace exequible. Y el teclado, sí es el teclado Smart Keyboard de Apple. Este Smart Keyboard igual es un teclado bastante caro, en lo personal cuesta 129 dólares. Para que tengan una idea, un teclado de gama alta para una computadora o escritorio puede costar 100 dólares de la marca Logitech, que es una de las mejores. Yo sabía específicamente que este Z me iba a quedar con él durante años, entonces tenía que invertir en el mejor teclado. ¿Ya? Ahora, como les digo, esta es la versión, esto es lo que han visto en este video, pero hay un montón de opciones que les estoy dejando en la descripción para que ustedes se vuelvan locos con un shopping asequible y que les sirva para sus diferentes áreas de estudio. Eso ha sido todo por hoy, chicos, espero que lo piensen, espero que si es que su laptop incluso, su laptop para ti te está fallando, piensen tal vez en una tablet, teniendo en cuenta todas las variables que les acabo de decir, probablemente la tablet sea para ustedes. Igual, si es que sus hijos están en el cole y todavía tienen como una laptop y la otra persona iba a ocupar un celular, su otro guagua, pues nada, una tablet puede ser como lo ideal para cualquiera de las dos, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, no se olviden de suscribirse, darle like y déjenme en los comentarios qué tipo de videos quisieran ver en este canal. Nos vemos en un siguiente video. Chao.